Muy contentos y de todo corazón muy agradecidos con la familia de Unión Ganadera. Aquí hoy nuestro presidente hace entrega a nombre de toda la familia de Unión Ganadera Durango y que sin lugar a duda el conjuntar todos estos esfuerzos junto con el gran equipo de FENADU que se vieron los grandes resultados durante esta feria única y maravillosa que tuvimos durante este año y por supuesto con toda la familia del DIF estatal, logramos como nos ha indicado el gobernador Esteban Villegas soñar en grande pero aún así cumplir en grande. La presidenta de DIF estatal Marisol Rosso Rivera recibió formalmente la suma de 3.645.708 pesos monto recaudado de la subasta ganadera que se llevó a cabo el pasado 28 de julio durante los festejos de la Feria Nacional Francisco Villa y el cual servirá para mejorar la calidad de vida de las niñas y niños de casa hogar y centro mi casa. Dicha entrega que realizó la Unión Ganadera Regional de Durango destacó por superar la meta por más de 200 mil pesos conforme al año anterior y con lo que permitirá brindar mejores condiciones en la estancia de los menores por lo que Marisol Rosso agradeció los esfuerzos conjuntos del gobierno estatal, municipal, asociaciones civiles, empresarios y familias comprometidas con la comunidad. Que esto va a ser una oportunidad maravillosa para todas nuestras niñas y niños de casa hogar en una villa independiente que se va a estar trabajando durante este proyecto y aproximadamente les vamos a dar más detalles conforme vayamos avanzando pero este era el inicio y como lo ha indicado el gobernador es trabajar en conjunto agradezco también a todo el municipio, al presidente Toño Ochoa, a todas las dependencias municipales que se han sumado en este mismo sueño, en este mismo proyecto y que hoy gracias a la unión de la subasta en todo lo que se recabó a quienes aportaron de manera personal, familiar, empresarial y sobre todo a los ganaderos que nos acompañaron no solamente en el evento sino también que aportaron su granito de arena eso para nosotros nos ayuda a dar transparencia total. En tanto, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa celebró que esta cifra es un récord y es un gusto además que sea parte de una causa tan noble por lo que seguirán trabajando para el bienestar, la inclusión y el desarrollo de estos niños y jóvenes. Es mucho, es mucho el equipo que hace que esto se logre entonces quiero agradecerle a todos, no quiero que sea una medalla única y exclusivamente de ganaderos sino de todos los que cooperaron. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.